Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos a Fishing Planet Bueno, estaréis pensando que nos estás trayendo para acá, bueno Hoy quería traeros este juego Que solo será simplemente un primer vistazo, un primer contacto y ya está Para probarlo yo y para que lo veáis vosotros Decir que es un free to play, vale, es un juego gratuito Que lo podéis encontrar en Steam Fishing Planet, nada, buscáis Fishing Planet o si no lo buscáis en free to play Lo descargáis, creo que pesa 3 gigas y medio más o menos Obviamente es un juego, como he dicho, Fishing Planet, un juego de pesca Estamos aquí en el tutorial, he puesto los gráficos más altos que tiene Que tampoco va a ser la hostia padre porque además creo que es un juego de 2015 más o menos Pero bueno, he visto que tiene buena pinta, que puede ser relajante Que me puede gustar o a lo mejor os puede gustar a vosotros Así que en principio lo que quería era traerlo Si de verdad os mola demasiado como para hacer una serie pues ya la haríamos Aunque no creo, pero bueno, a lo mejor puede estar guay Por ejemplo hacer algún directillo De este juego pescando Hablando con vosotros, incluso vosotros Lo podéis descargar y uniros Puedo crear una sala y pescamos Todos juntos como Como idiotas porque poco más se puede hacer realmente Es un juego solo de pescar y vamos a probar Que tal, ¿no? Vamos a ver, me dice aquí, esto es el tutorial, imagino, hacer que sea la costa Pues ya estoy a la costa Eh, haga su primer lanzo, tenga como objetivo el anillo Eh, el anillo será eso de ahí, imagino Haga clic en el botón Vale, así ya está Vale No sé si tenía que haberlo mantenido con más fuerza o qué Espero que el pez lo pique Lo podrá llevar, le podrá llevar algún tiempo Vale, imagino que es ahí a la derecha que pone Anzuelo pan 50 Por favor, espere Vale Y tenemos ahí como una barra Saque Con el botón derecho Enrolle Vale, ok Eh, liberar pez Vale, que hemos pescado Buena pesca, usted puede dejarlo Estoy como mojado Esto ha sido gracioso Está bien, mira, está como mojado Me está mojando el pez Eh, pues no está mal, eh Cuatro experiencias, querida pez Sol Blue Gale Perfecto, liberar el pez Hay algunos lances Haga algunos lances y captura unos peces Vale, puedo pescar a donde quiera, ¿no? Me puedo mover Por la... ¿Me puedo mover o no? No me deja, vale Esto sea como el tutorial Solo habrá algunos sitios, vale Vale 99% Imagino que eso será Cuanto le queda el uso de las cañas y demás Que imagino que tendrán pues su uso Eh... Tire del anzuelo Y enrolle ¿Qué es esto? Siner dorado Liberar el pez Perfecto Mola lo del agua, ¿eh? Siga pescando Trata de picar otro pez, ¿vale? Vale Vale, puedo enrollar un poco, ¿no? Para que esté como más tenso Ok Ok Que pillado era un pez sol verde Están guapos, ¿eh? No están mal Están bastante... El diseño la verdad es que es curioso Está muy chulo Ha llegado el momento para la verdadera pesca Abre el inventario y cambie su señuelo Para un pez más grande Vale Con la I Hay que cebar las lombrices rojas ¿Y qué hay que hacer? Cebe las lombrices rojas Vale, lo cambio aquí Ahora vamos a comprar La vivero en la tienda local La vivero, ¿qué es eso? Vale, la tienda puedo comprarla aquí Desde el sitio Seleccione herramientas y equipos Equipo Fish Hat XS No tengo ni idea de qué es esto Se compra con el dinero Vale 150 Compre la vivero de pesca Madre mía, la traducción No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿eh, gente? Está muy bien Buena traducción Ahora, por favor, abra el mapa del lago Vale, el mapa A los peces de mayor tamaño Les gustan los escondites Bueno, por lo tanto Hay que escoger el otro lugar Vale, este es el que está Acabamos Y hay que coger ¿Me podemos ir andando aquí o qué? Vale, salí a pescar Vamos para allá a ver Venga en el medio del puente La buena traducción, ¿eh? Vale, puedo correr, ¿no? Bueno, los gráficos no están mal Están chulos Decentes Vamos a dejarlo así Gira de izquierda Lance su aparejo Vale Este bo está en el fondo Porque la altura del flotante Es demasiado grande Enrolle el carrete Mierda, lo saqué Ajusta la altura del flotador Hasta 50 centímetros Ah, vale Que lo tenía que... Vale Con la O Vale, se puede mantener, ¿no? Hasta 50 Vale Lance su cebo Vale Eso es porque a lo mejor no había No había muy poco profundo, ¿no? Vale, perfecto Pues ahora A esperar Anzuelo Gusano de estiércol Vale, vale O sea, con el pan será para veces pequeños Y ya sabemos que con el Gusano de estiércol Para... Creo que hoy No sé si es para truces O peces más grandes No hay musiquita de fondo Molaría O incluso Vale Tire Ahí estamos Vale No sé muy bien cómo va Porque veo que va la barra Eh... Crappy blanco de trofeo Hostia puta Qué guapo, ¿eh? Vale, así lo puedo ver, ¿no? Gira para verlo Hostia, qué guay 34,100... Vale, 34 centímetros El peso Más de un kilo Nada mal, ¿no? Abre el mapa Del embolse Para continuar su aventura Abre el mapa del embolse Vale, del sitio, ¿no? Ahora usted puede dejar El embolse Y la casa Como el verdadero ganador Vale, salir Hemos pasado un buen día de pesca Vease sus resultados Ordinario Y premium Premium imagino que si pagas O alguna historia de estos resultados de hoy Te daría más experiencia Y más dinero Ok Bueno, yo creo que está bien Vale Nivel 2 Premio 1500 Una monedita Embalse Embalse Anzuelo Esto imagino que será Lo que se desbloquea Anzuelo Yo no tengo ni puta idea Ya lo digo Pues hay alguno Que haya jugado Que sepa de esto Pero yo no tengo ni idea Así que admito Consejos Logro completado Nicola Ni escama Muy bien Vale Estamos Era este ¿No? El lago Lone Star Ok Especies Pesqueras Aquí lo puedo ver Braga de channel Joven Común Común Crappy blanco Este es el que hemos pillado Creo El lúcio Como mola el lúcio Esa va Pez sol Pez sol verde Mira Este es el que habíamos pillado El pez sol redar Que estos serán más fáciles Imagino que estos serán Los complicados Los largos Aquí te ponen bichos pequeños Cebos preferidos Bichos pequeños Señores preferidos Cebo artificial Oscilante Sábalo Popper Pasante Rana Es uno de los subespecies De lúcio dominicano Aquí no te No te pone Cuando ¿No? Cuando pillarlo Vale, vale, vale El pronóstico del tiempo Mira te pone el tiempo 28 grados 25, 28, 23 O sea los días Los 7 días Y esto no sé si es Las mejores horas Para pescar ¿O qué es? Puede ser que esta sea La mejor horas En plan de madrugada Y por la tarde noche Licencia básica Y limitado Comprar licencia Licencia avanzada Texas No existe Licencia básica ¿La tengo que comprarla? Gastos de viaje Un día Vamos ¿Puedo ir ya? ¿Puedo comprar algo? A ver inventario Bueno tengo Cositas ¿No? En el inventario Algo tengo ¿Vale? ¿Puedo ir directamente ya? Ah sí Vamos a ir porque He visto que había niveles Imagino que no podría avanzar De este sitio Hasta Subir de nivel Entiendo Vale Podemos ir aquí O aquí Pero aquí parece Que decía que era mejor ¿No? Sería mejor ir aquí Casa dulce hogar Vale Estas son las horas Licencia básica Y limitado Imagino que es que sí que puedo ¿No? Espero que no tenga la licencia Vamos A ver si me van a venir aquí La policía En plan Estás pescando fraude lentamente Espero que no Me parece ser que habrá que comprar Licencias En cada sitio Entiendo que aquí Lo atendré Porque es el principio del juego Porque es el primer mapa Explore al Onestar El lago y su territorio En un tiempo determinado Para superar esta prueba Ok Oye Hay gente pescando aquí Y hay un chat ¿Y cómo puedo quitar el chat? No sé si lo puedo quitar o no Pero bueno Ahí está ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Guapetón Hola Tío guapo Vale Imagino que me habrá Ha ido a uno directo Este está pescando Hola 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 Bueno Vamos a pescar ¿Qué hora es? ¿Las 5 de la mañana? Era buena hora Se supone ¿No? Vale Tengo el gusano De estiércol 24 Vale Vamos a ir probando A ver Ay Lo recogí Mierda Ahí te pone Todo lo que coge la peña Qué guapo Molaría que eso Que lo que iba a decir antes Más que Que música de fondo Molaría Sonidos de ambiente De lluvia De viento De grillos De peces Saltando Yo que sé Cosas así Eso sí que molaría La verdad Y no creo que les costase un montón Para meterte más En el juego Imagino que habrá Tipo distinto de caña Que se podrán comprar Tipo distinto de anzuelo A mí no me pesca nada Ok Por favor Espere Pone Tira del anzuelo Eh He cogido algo Hostia Qué pequeñajo Nuevo récord personal Black tile Sinner Qué es esto tío 16 centímetros Muy pequeñito Llevar consigo Y liberar pez Yo para qué quiero Un pez pequeñito tío Mira Mira lo que he pillado Eh Imagino que esto no tiene Mostrar ¿Puedes hacer una foto a esto? Con la P A ver Voy a hacer la foto Así irse dando a la gente No sé si habrá hecho foto ¿No? LOL ¿En serio? ¿Puedo hacerme una foto? Centrar Salir Cámara Q Desplazamiento Aproximación ¿Y cómo hago la foto? R Centrar Q Hostia ¿Puedo quitar esto y todo? Esto es una mierda Y vale ¿Y cómo puedo? Bueno, no sé si he hecho foto ¿No? Pero ya me da igual Venga, liberar pez Vamos a seguir a ver No sé si lo puedes tirar más lejos Más cerca o algo de eso Pero bueno Por favor espere Vamos a ver Hora 5 y 12 de la mañana Estamos en la mejor hora ¿Verdad? Yo creo Este y por la tarde era ¿No? ¿Qué pescado? Otra vez lo mismo no Pez, sol, verde Tres de experiencia Vale 18 centímetros Este es más grande todavía Hostia, qué guay Vale, vale, vale Voy a liberar pez No sé para qué me los tengo que llevar conmigo La verdad Si es para ganar pasta o para qué Mira, está cambiada de lado Ah, no, coño Que hay más gente ahora Uy, la puta Vamos a cambiar de lado Por probar Porque aquí hay unos movimientos Estáis viendo, ¿no? En el agua Los movimientos esos Ay, le recogí No sé cómo se tirará más fuerte La verdad Más lejos Yo creo que la tiro Siempre en el mismo sitio A lo mejor es Depende de la caña A ver A ver si hay suerte Usarán de estiércol Podríamos cambiar Luego probar con pan Que creo que tenemos pan Hostia, pues hay bastantes jugadores Por ahí también, ¿eh? O sea, el juego lo juega gente ¿Qué pillo? Hostia, tienes que liberar este pez Para evitar una multa Pez Sol Blue Hill Hostia, qué guapo ¿Y por qué? Para evitar una multa Que no te den la licencia Pero puedes arriesgarte, dice Eso es que a lo mejor No tengo la licencia ¿Por qué? Bueno, igualmente Lo voy a liberar 24, 600, chaval 12 experiencias Un huevo Lo voy a liberar, gente No voy a ser malo Porque seguro Alguna de vosotros Estéis pensando Es de trofeo, chaval O sea, que necesitaré A lo mejor licencia o algo Pues luego miramos A ver si es que Tengo que comprar la licencia A lo mejor la tengo que comprar Con el H hago esto Ah, que hay otra zona aquí Hostia, esta zona hay que ir Sí, estoy en una de las mejores horas realmente Estamos bien Voy a seguir en esta hora Lo que pasa es que voy a probar En el otro sitio A ver ¿No? Pero vamos aquí a ver ¿Qué pasa? ¿Hay uno por ahí? ¿Qué pasa, amigo? Vale Ah, mierda, lo cogí A veces es que lo recojo sin querer Ya lo va A ver No sé a qué nivel tenemos que subir Para ir al siguiente Pero bueno A luego miraremos Si podemos pescar algo Eh, ¿qué he cogido? Pez, sol, blujelí Este era el mismo Pero es el mismo de antes Pero no tan bueno, ¿no? Vale Voy a liberar todos los peces Pero estoy cogiendo todo el rato el mismo, tío ¿No hay otros peces o qué? Vale Vamos a cambiar de zona otra vez Aquí mismo ¡Eh, familia! ¿Qué pasa? No puedo saltar, ¿no? Hostia, aquí está toda la peña, ¿eh? ¿Qué pasa, amigo? Hostia, este tiene ¡No, no! Que tiene ahí todo No seas tú un puto pro No me voy a acercar demasiado ¿Qué es esto? Siner dorado Bueno, este es distinto Está bien, está bien Nuevo récord personal Experiencia querida 4 Eso sí, son una mierda Vale, lo voy a dejar Ahora sí, vámonos A ver Eh... Salir ¿Resulta que es salir de aquí? Sí, ¿no? Ok Resultado de hoy Su cuenta de usuario Vale, cerrar No ha mandado pasta Una pista Verifica el horario de la pesca Para pescar en un buen momento Vale Resultado de su viaje Solo ha mandado experiencia No ha mandado dinero Logros Loan Está Vale Imagino que el dinero será ¿Dónde me ponen mis emisiones? Tengo emisiones Actuales, completadas No sé, emisiones Eventos Tienda Mostrar todos los carretes Mostrar todas las herramientas Mostrar todas las cañas ¿Puedo comprar una caña nueva? Eh... Si puedo, ¿no? 1300 ¿Esta la puedo comprar? ¡Oh! Le he comprado Teleflash 450 El objeto ya está en almacén Solo podía comprar esta, ¿no? Pues esta de aquí abajo Una estrella Esta, ¿no? ¡Coño! He comprado otra Sin querer No sé qué estoy haciendo No sé si la estrella Es el nivel Que tienes que tener O qué A ver, a ver, a ver Que me estoy rayando Cañas No, no, pero inventario ¿Yo cuál tenía? Telefloat Oye, compra una caña nueva ¿Dónde coño está? Casa Blue Spin 190 Telefloat 450 ¿Esto qué es? Durabilidad 100% Información Y esto es para vender Y tal ¿Y no la puedo cambiar? Pues la misma ¡Ja! Es la misma Su puta madre Vale Esta entonces la puedo vender He perdido dinero ¿Y esta por qué no me la puedo poner? Es posible sustituir el objeto Por el objeto del mismo tipo No entiendo No tengo ninguna licencia Licencia básica Texas Expira Básica ilimitado Se puede comprar A ver Licencia Texas Básica Texas Un día Esta pone ilimitado O sea que la tengo ya siempre Licencia avanzada ¿Y la avanzada para qué? Para, por ejemplo Lo que nos ha pasado a lo mejor Y por ejemplo Si yo quiero irme A otro sitio Sería aquí, ¿no? Al 4 este Básica no existe Aquí sí, ilimitado Y aquí no existe O sea que tendría que comprar La licencia De cómo se llama este sitio ¿Puedo desbloquearlo? ¿Usted desea desbloquear A precio de 5 bytecoins? No, no puedo desbloquearlo Con dinero normal A ver Que me estoy rayando Es que no te explican nada, tío Licencia Tío, ¿cómo se llama este sitio? Río Moodwater Ok Tienda Licencia ¿Esto dónde se supone que está? Missouri Vale, Missouri Missouri O sea que la musiquita mola Missouri No puedo comprarla Necesito nivel 4 a lo mejor Y soy 3 Vale, vale O sea que necesito nivel 4 Y soy 3 Vale, o sea que tenemos que venir aquí aún Vale, vale, vale Aparejo de pesca básico Predatorio Esto ya la he comprado, tío La blue spin La tengo en casa De hecho me sale Y ya estoy necesito nivel 4, ¿no? Cañas La blue spin ¿Y por qué no me la puedo poner, tío? Carretes Nivel 2 Mini sin 500 Estos son mejores, ¿no? Estos son los que se han desbloqueado ahí ya Vale, pero estos son con el dinero que será Gastando pasta Y esto con dinero No tengo ni puta idea De que será mejor Vamos a pillar este Aparejo cebos Puedo comprar alguno de estos, ¿no? O ya los tengo Están desbloqueados 100, 100, 60, 60 Cucharilla 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 bruta Cebo artificial oscilante Hay cebo artificial Creo que me lo han dicho antes Que estaba bien, ¿no? Vamos a ir probando ¿Qué es, hombre? Señuelos Tenemos pan Tenemos tal Queso Cebada perlada Alimentos para animales Esto es nivel 4 Queso Saltamontes Que nos decían que algunos eran para los bichos Vamos a pillar esto, a ver Eh, licencias La avanzada Pillamos la avanzada de aquí No, para un día Sí, para un día Inventario Licencia avanzada Se espira tal Vale, mochila Esta es la mochila Casa Lo he cambiado, ¿verdad? Sí Vale, lo he cambiado Y este no sé por qué no me deja, tío Es posible Sustituir el objeto Por el objeto del mismo tipo No tengo ni puta idea de por qué No me deja Ciales Modelo Mochila Esta es la misma Anzuelo Ese mismo, ¿no? Vale Vale, el pan Vamos a probar con la de esta ¿Cuántas hay aquí de esto? 49 Ta, ta, ta Tenemos que cambiar el No puedo, tío Tampoco ¿Por qué no me deja, tío? No lo sé No secaré mal Imagino que a lo mejor Solo para Unas cañas especiales O necesitaré un nivel A lo mejor O no lo entiende Pero bueno ¿Esto qué es? Receta vacía Ni zorra Ahora tenemos el permiso ese Así que vamos a ir para allá Eh, pronóstico del tiempo Longstall Nivel 2 328 jugadores Y cerros amigos aquí Ah, solo no tengo amigos Licencia Vale, pues vamos Vale, otra vez en el mismo sitio Vamos a pescar hasta nivel 4 Y así de bloqueamos El nuevo sitio Y el siguiente vídeo O el siguiente directo Puede ser en el nuevo sitio Y minaré yo El tema de cómo van los aparatejos Y todo este rollo, tío Vamos a empezar aquí Y ya me informaréis bien A ver cómo puedo cambiar La caña Eh, nuevas cosas Y demás Porque obviamente Esto lo he hecho Sin informarme Tío, la musiquita Buena que hay ahí Y luego te vienes aquí Y no te pones nada, tío Son las 5 de la mañana Es buena hora Vale, me voy al puente Por ejemplo Aquí tengo un nuevo cebo A ver qué tal funciona Lo he acercado, creo Espérate Es que cómo cojones Se puede Tirar más lejos Hostia, no tengo ni idea 10 metros ahora Bueno, pero bueno A ver, esperar Anzuelo Cebada Perlada A ver si nos da acceso A nuevos peces Y con la licencia Si pillamos algo guapo No lo quedamos Y luego a lo mejor Se puede vender Para ganar mucha pasta O algo de eso Simer dorado Experiencia 3 Este me da un poco igual A tomar por saco Logro completado Feliz flotador 1 Haga un cierto número De los lances Existosos consecutivos Ok Desde luego Pesol 20 centímetros Nada mal Este es bastante grande A ver Llevar consigo Si me lo quedo ¿Qué pasa? Ah, no Pone fish hat XS O sea Tengo una cesta Pequeña Máximo del pez Que puedo llevar Es de un kilo En sí Y tengo 0,200 De dos kilos Vale Oh Pez sol Blue hill Vale, vale, vale Ya lo he pillado El anzuelo se mueve Hacia un lado O hacia el otro Y tengo que seguirlo Voy a llevarme este Que es bastante grande Así que imagino que va así Que cuando Cuando pilla Se va hacia la izquierda O se va hacia la derecha Y tú tienes que seguir El anzuelo Si no se podrá escapar Imagino Lo que pasa es que Imagino que esto No será muy difícil Vale, vale Así que hay que estar Bastante atento Pez sol Blue hill Joder, macho No paro con el pez sol Esto solo me da Para pez sol Eso que el cebo este A ver Así se puede hablar Me voy a cambiar El cebo, tío A los gusanillos Estos, macho Porque que no paran De salirme del pez este Por Dios Quiero otro pez Uh, carpi blanco 14 de experiencia Chaval Uh Esto está mejor, eh Vale, vale, vale Me voy a quedar Me gusta Me gusta, me gusta Allá le gusta Le gusta ¿Qué pasa, compañeros? Soy el único que tira El cebo tan flojo Mira, se está pillando ¿Desde dónde lo trae? A lo mejor es que tienen Simplemente cañas mejores Y ya está ¿Sabéis? Y no la puedo tirar Más lejos Por eso Yo qué sé, tío Te sonríe Ese es el que no me ha dejado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está guapo, eh Llevar consigo 23 centímetros Nada mal, eh Me estoy convirtiendo Un experto pescador Bueno, poco a poco Se va aprendiendo La verdad No sé si es que lo he tirado mal A ver Pues ahora espere Vale Estos son los pececillos Vale, pezol Joder Nada mal Pero bueno Este lo voy a Liberar Por si acaso Me sale uno grande Señor de los peces pequeños Capturo un cierto número De los peces pequeños Vale Me está dando logros a saco, eh Mierda, mira Ahora He recogido como el puto culpo Pero bueno Carpi blanco otra vez 28 centímetros, chaval Me lo quedo Me lo quedo No nos queda mucho espacio Sinceramente Lo he tirado ahí Donde tiene el otro Ahí juntico los dos Nada mal, eh Pero lo voy a Liberar Vale, vamos a cambiar de zona Aquí A ver qué tal A ver compañeros A ver Estoy pensando que eso Sonido de fondo De pajarito De peces De cosas Sería lo mejor Eh, que he pillado Bueno Vale Liberar peces Vamos a probar con otro anzuelo Inventario Eh, con otro anzuelo Digo, con otro cebo Esto por aquí Vamos a ver Solo me salían peces sol Creo Pero bueno Vamos a ver San Juan 26 Eso se imagina Que es de las estrellas Es el nivel El 26-8 De la peña del chat Pero nadie escribe Ni nada Por favor, espere Sinner dorado 5 experiencias No me recomiendo Vale Lo que pasa es que este ya lo teníamos El sinner dorado Me lo voy a llevar Para ver cuánto A ver si podemos ver Cuánto vale cada uno Nivel 4 ya lo tenemos Vale, ahora sí El río No sé por qué antes me había salido esto Creo O me había salido otro sitio Es que no me acuerdo Vale, ceguarte Ah, ceguarte inicial Y demás Vale, es que a lo mejor No sé si es que habíamos pillado esto muy pronto O soy yo O a lo mejor en este mapa no puedes Ni tiene que pasar para la siguiente No sé, ya lo miraremos En el siguiente vídeo Vamos a intentar un par de pescas más o algo Podríamos a lo mejor pasar el tiempo Se puede pasar el tiempo Para a lo mejor venir por la noche A ver si sale otro distinto A la última Venimos por la noche Probamos alguna pesca Y a tomar por saco Sin el dorado otra vez Muy bien ¿Se ha buggeado esto o qué? Gente, se ha buggeado No se puede abrir el menú cuando Sí, sí, ya lo sé Muy bien Se me ha buggeado esto Vale, esto es todo lo que tenemos Ah, mira Ponele la pasta Pesol, Blue Hill Pesol, Blue Hill 14 17 Carpi Blanco 25 Pesol, Reader 34 Carpi Blanco 29 Sin el dorado 24 De 0,200 O sea que esto me dará menos todavía El pez sol es el que menos me da Pero Que se ha buggeado esto No sé No sé por qué Pero se ha buggeado Pues nada La, 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 la No, en serio No me deja Liberar el pez No me deja hacer nada Hola Hello My friend Esto lo de la captura Coño, así se quita el HUD Oh, como mola Está bastante guay O sea que ya es solo que lo miras y ya está ¿No? Vale, eso está guay Eso está de puta madre Pero que no se me bugge Por favor Pues nada gente Lo voy a ir dejando por aquí Porque se ha buggeado esto No entiendo a qué cojones haré Si no saldré y ya está No me quedará otra Pero bueno Creo que está bastante bien Como un primer contacto Yo lo dejo ahí Se habrá buggeado Imagino que Por alguna tontería O lo que sea Pero bueno No creo que pase muy a menudo No creo, vamos Llevando tanto tiempo Y llevando tan buenas puntuaciones Pero creo que ha estado bastante bien Si os molaría que hiciese nuevos vídeos O lo hiciéramos en directillo Pescando juntos O yo que sé O que de vez en cuando os enseñase Algún mapa distinto O algunas pescas guapas O algo de eso Dejadme en los comentarios O si no simplemente Por lo menos quería que lo vierais el juego Si os mola Lo tenéis gratis en Steam Y si no os mola Mira, por lo menos lo hemos visto Y hemos visto algo distinto Así que nada Espero que os haya gustado mucho el vídeo Y es así darle un buen like Suscribiros si no estáis Nos vemos pronto con más Juegos Como Office y Planet Nunca se sabe Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!